y y yo luego la que tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un videito más para el canal amigazos hoy llevamos el precioso peterville 359 cargado de naranja amigazos saliendo de aquí de la ciudad de uberlandia rumbo a la hacienda san jose amigazos vamos a llevar este viajecito de naranja naranjitas más dura para el juguito así es amigazos bueno llevamos el skin anaranjado amigazos del skin anaranjado con la trompa dos toros amigazos sí pues eso hace mención de que este de que este camioncito es una verdadera bestia de carga amigazos pues la verdad muy precioso precioso chévere amigazos bueno pues espero y me acompañe en este viajecito que tenemos planeo realizar el día de hoy amigazos bueno pues chévere ya hemos ya hemos checado todo y pues tenemos el camioncito listo para este viajecito ya ya estamos preparados saliendo con este precioso peterville precioso y excelente me gusta como como le quedó el skin a este camioncito chévere chévere bueno amigazos pues entonces nos vamos nos vamos esperemos que podamos hacer entrega de este viajecito no sin antes saludar a mis compañeros y amigos del grupo vikingos amigazos del grupo vikingos el nuevo grupo de este nuevo año 2020 bueno pues a todo aquel que nos quiera acompañar en ese grupito amigazos aquí abajito en la descripción del vídeo les estaré dejando el link del grupo amigazos chévere nos vamos activados con ese fondo de música y al wesley ella quiere oye hermano a mí me hago algo pegadito hago para saludar a la nena tú sabes para gozarla suéltala y 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 Oye, hermano ¡Sóltala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!